¿Cómo cambia el escenario y la situación que acaba de suceder en esta tarde? Creemos que fundamentalmente se ha acabado el teatro. Esta mañana Felipe González ha apuntado y poco después se ha consumado lo que a nuestro juicio es una suerte de golpe de régimen. Y desgraciadamente estamos un paso más cerca hoy de que gobierne el Partido Popular, de que gobiernen las políticas de austeridad y en contra de la mayoría social de nuestro país, en un intento más de borrar lo que ha pasado en los últimos años y de hacer que el cambio político no avance cuando, por otra parte, es imparable ese avance y es inevitable pese a estos intentos. Parece, por tanto, que se acaba el teatro y que se consuma un golpe de régimen. No vamos a entrar mucho más al detalle, pero sí les digo otra cuestión en base, sobre todo, a la cultura de trabajo que tenemos en Podemos. Recuerdo cuando el señor Rubalcaba decía que Pedro Sánchez tenía el honor de ser el primer secretario general elegido por la militancia. Pues bien, según nuestro criterio, que a golpe de dimisiones se trate de quitar o de tumbar a un secretario general elegido por la militancia es un fraude democrático y, más allá de eso, pues bueno, a vuestra disposición para alguna pregunta más, si tenéis. Creemos que, desgraciadamente, lo que acaba de ocurrir, como decía, al mejor ejemplo de un golpe de régimen, nos sitúa mucho más cerca de que gobierne el Partido Popular. Creemos que el hecho de que se hayan producido estas dimisiones inevitablemente nos lleva a una situación en la que estamos más cerca de un Partido Socialista que le tienda la mano al Partido Popular para gobernar, que tienda la mano a un Partido Popular para aplicar políticas de austeridad y, como saben ustedes, nosotros y nosotras siempre vamos a estar enfrente de aquellos que quieran aplicar políticas de austeridad, políticas en contra de la mayoría social de nuestro país. Por eso es una mala noticia que hoy nos encontremos un poco más cerca de que gobiernen de nuevo, pues bueno, en un formato de gran coalición, los partidos tradicionales, un poco más cerca de que el Partido Popular pueda seguir aplicando sus políticas. Han presentado, de momento, 17 renuncias. Hay un baile de cifras porque algunos dicen que había falta alguna dimisión más para que decayieran los órganos y se pudiera montar una persona en el Partido Socialista. ¿Ustedes animarían a Pedro Sánchez a que resistiera lo más que pudiera tener en el Estado? No vamos a entrar a los detalles de la guerra interna que está abierta en el Partido Socialista. A nuestro juicio, lo más destacable y lo que los ciudadanos y las ciudadanas deben sentir es, me repito una vez más, que estamos un pasito más cerca de que gobierne el Partido Popular y de que siga aplicando esas políticas que tanto sufrimiento, tanto dolor han generado a la mayoría social de nuestro país. Ya saben que no, les hubiésemos informado si se hubiesen producido. Muchas gracias. Gracias, chicos.